Samprano Samprano Si no el Cholo Tu y el Cholo Y el hombre que no quiere Lo que pasa es que la banda sabe que baila muy rico En la dirección El y yo es todo mejor Mira como se trata Lo que pasa es que es un nuevo capítulo de Comisión de la Oro Esta grande Esta grande Hey Tu eres a vincular Hey Hey Tu eres a vincular No, no, no Tu eres a vincular Tu no tiras como ella Tu no tiras como ella Tu eres a vincular Oye Tu eres a vincular Tu no tiras como ella Tu no tiras como ella Tu eres a vincular Tu no tiras como ella 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 mi culo mi culo mi culo mi culo mi culo tu me dices bueno vamos a llamar a canadino canadino no se porque le dicen canadino si canadino se como pananamia y el es guapachuco asi que que venga tristecuara picholi salio de la cueva salio de la cueva conmigo salio de la cueva salio de la cueva salio de la cueva y todo anguano y todo el futuro salio de la cueva y como dice y como dice que está Señor de la hueva Si tú le, si tú le, si tú le llaman ¿Y cómo le dice? Señor de la hueva Si tú le, si tú le llaman ¿Y cómo le dice? Señor de la hueva Y si tú le dice Señor de la hueva Señor de la hueva Tú digas Cholo, cholo, ya sácalo Bueno Voy a llamar a un jugador Pienso yo que es el más querido del fútbol Pero bueno El Orejita Flores ¿Dónde está? Quédate la hueva Se fue, bueno, bueno Me dicen que la oreja ya se fue No, no, no Que vengo orejas Que vengo orejas Que vengo orejas Yo no estoy cubriando Bueno, bueno Yo no estoy cubriando Yo no estoy cubriando Dice que ya sacó la cola oreja Pero tenemos al Kaiser Que le traece el soprano Que le invierte en mano Pero le invierte en mano Y le mete en mis manos Oh, oh Se siente suave Me siento rico Y también cuento Me siento suave Me siento rico Me siento suave Yo me siento la luna Como un lobito Y siempre sabe todo Me siento suave Me siento rico Me siento suave Yo me siento la luna Como un lobito Yo no estoy cubriando 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!